Hola Curiosidores, bienvenidos a Curiosiland, donde la curiosidad no tiene límites. Hola Curiosidores, ¿has tenido sueños con hermosos caballos y no sabes qué significa? Aquí te lo contamos. Soñar con caballos puede ser una experiencia agradable, pero comprender el significado de estos sueños puede desbloquear una comprensión más profunda. Los caballos pueden representar muchas cosas y pueden señalar distintos significados en función de su comportamiento y de cómo aparecen en los sueños. Los caballos blancos son símbolos de pureza y tranquilidad y pueden representar un momento de estabilidad emocional y económica que será muy beneficioso para nosotros en el futuro. Los sueños con caballos blancos suelen tener connotaciones muy positivas y pueden ser considerados como una señal de que estamos en el camino correcto hacia el éxito. Soñar con un caballo blanco, por tanto, puede representar que actualmente nos sentimos inocentes en cuanto a lo que respecta a la libertad. Puede indicar que quizás nos sentimos inexpertos o inmaduros en ciertas áreas de nuestra vida, en la que podemos comenzar a ejercitar esa conseguida libertad. Soñar con un caballo marrón. Es posible que necesites tomar las riendas de tu vida para volver a ir tras tus objetivos y mayores sueños. Retoma este poder de independencia y de ser tú mismo que perdiste por complacer a los demás. Este sueño es un manejo de tu subconsciente para que puedas fortalecer tu independencia y priorizar tu bienestar. Soñar con caballos negros. El negro suele relacionarse con la tristeza o la muerte. También se relaciona con la noche y la oscuridad. Lo cual nos lleva a pensar en lo desconocido o lo peligroso. Otra posible asociación relacionada con todo lo anterior es la soledad. Cuando soñamos con un caballo negro, por tanto, estamos uniendo muchos conceptos. Quizás tu subconsciente te está avisando de que tienes miedo de manifestar esa libertad implícita en ti, por miedo a las consecuencias, a perder personas importantes o a quedarte solo. Soñar con caballos desbocados puede ser una señal de que sentimos que estamos perdiendo la libertad o el control de nuestros propios sueños y que nuestros miedos nos están frenando. Es importante que reflexionemos sobre nuestros miedos y ansiedades. Que nos esforcemos por superarlos para lograr lo que realmente queremos. Si el caballo aparece en sueños corriendo elegantemente, esto puede ser sinónimo de que tu vida se encuentra bien encaminada y serás capaz de alcanzar satisfactoriamente todas las metas que te propongas, incluyendo todos tus sueños. Sin embargo, si el caballo se encuentra corriendo rápidamente y alejándose de ti y en dirección contraria, puede ser la representación de un ser querido que te está engañando y se está alejando de ti o planeando algo que te causará un gran dolor. Soñar con un caballo pequeño Cuando en los sueños aparece un caballo que es demasiado pequeño, podemos estar ante una muestra clara de que estamos siendo dependientes en exceso de algún aspecto de nuestra vida. Cuando sueñas con un caballo grande, este representa la libertad, el poder y la fuerza. Sin embargo, el significado del sueño dependerá de lo que se vea en el sueño y de cómo te sientas al respecto. Es significativo analizar cada detalle del sueño para poder comprender su mensaje. Soñar con montar un caballo puede ser una señal de éxito en la vida. Esto puede ser en el ámbito económico, familiar o de salud. O incluso puede indicar que te has esforzado por mejorar tu estado físico y reforzar la relación con alguien querido. En este contexto, montar un caballo en el sueño simboliza el control sobre las circunstancias de la vida y representa la libertad de viajar a donde quieras. ¿Qué significa soñar que un caballo me ataca? Representa una posible traición por alguien de tu entorno más cercano. Es posible que seas engañado por alguno de tus seres queridos o de tus amistades, a quienes le tienes especial confianza. En el aspecto espiritual, los caballos representan nuestra inocencia y nuestra bondad, así como nuestra capacidad de conectar con las personas que nos rodean. Estos animales también pueden relacionarse con nuestros sueños, con nuestras emociones y nuestra energía. Esperamos te haya gustado este video, no olvides comentar, compartir y activar la campanita para más videos como estos. Hasta un nuevo video, curiosidores. ¡Suscríbete al canal!